Son unidades ecológicas, son unidades que nos ayudan a cuidar el medio ambiente. Son 15 nuevas unidades, hay una importante adquisición hecha por la municipalidad en ese sentido y además porque nos ayudan a patrullar silenciosamente la ciudad. Se cargan poniéndole acá el conector y esto va de frente a lo que es cualquier toma corriente. Tienen cargas de 8 horas, la primera carga, después en 6 horas pueden hacerse y una autonomía de hasta 8 horas de patrullar. Estas motos tienen unos micrófonos incorporados, pueden avisar a las personas de situaciones que puedan estar sucediendo y nos ayudan en este trabajo de prevención en el distrito. Ningún otro distrito del país tiene motos de esta naturaleza, motos ecológicas, motos eléctricas, que la matriz de energía es la electricidad. Y entonces estamos dando un paso adelante también en ese aspecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!